Hola, hola mis queridos suscriptores de Lucy y Henry, hoy tenemos a Betty de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Betty? Aquí, enfermita, doliente de mi pierna, sí, me ando rebuscándome, vendiendo ¿Y tenés morada esa pierna Betty? No sé, no me la veo yo Ya te vamos a ver La venta va de boxers Sí, es que ya anda en el emprendimiento ella, ajá Vamos a ver cómo tiene la pierna, a ver Pero no tenés morado ni nada No, fíjate, no tiene morado Es como desgarramiento de la caída que dijo Carlitos que había tenido aquel día, vea Bueno, ¿y con Carlitos qué pasó? ¿Cómo era la relación de él? No, yo ya lo vi de ahí, es que venía a la 2 y no lo he visto ¿Ya lo viste ahorita? Sí, ahora, a las 20 para la una se fue ¿Te grabaron con él? No Ah, pero nosotros no lo hemos visto ahora Este, ¿y qué tal Betty? ¿Cómo te sentís? ¿De los nervios? Sí, de los nervios bien ¿Te estás tomando? Solo que estoy triste por Tilín Eso es otra cosa, que Tilín, ya vamos a hablar más adelante de él Pero que la Betty hable de él, pues si se siente mal, que lo exprese Sí, yo estoy triste porque él está, pero primeramente Dios me lo va a levantar ¿Estás orando por él? Sí, 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 yo estoy orando ¿Y mucha gente está orando por él? Sí, Dios lo va a levantar Sí, yo lo que lo va a levantar, yo creo en Dios ¿Y qué sabes de él? ¿Cómo pasaron las cosas? ¿Ya te diste cuenta? Sí, pero... ¿Ya vendiste? No, está malo, solo una pañoleta de tres coras he vendido ¿De tres coras? Sí Ya vamos a decirle a ella que te compre un pañoleta ¿Cómprenos? ¿Ellas? ¿Cómprenos pañoletas? ¿De ninguno? ¿No les gustan? ¿Cómo no quieren? Sí ¿Cómo no quieren comprar? Como ya está en el emprendimiento, como yo no tengo dinero, te dije por teléfono Yo te traía varias cosas, no sé si las vas a querer Sí ¿Para que las vendas o las uses? Como le estaba diciendo yo a Henry, este es de plata Toda la cadenita es plata ¿Ves? Mira, solo las cositas estas no, ¿vea? Pero yo las voy a dar, tal vez ella no las use, pero tal vez las venda ¿O la pueda vender? Ajá, tal vez las pueda vender Yo estoy tratando de ayudarle a Betty También está este bonito que es también un collar Que también se lo voy a dar a Betty para que ella ¿Cómo se dice? Lo pueda vender, ¿vea? Y un par de aritos también que también lo pueda vender o los usa ella, ¿vea? Un prendedor que también lo pueda vender o también lo use ella Y esta cosita que no sé como para qué Este es una cosita para guindar las carteras, no sé, tal vez la use allá en la mesa del cuarto de ella Se pone así y aquí se mete en las carteras Ajá, o así, ¿vea mi amor? Así, se pone así y aquí se guindan las carteras Ah, vale La pones en una mesa ¿Te gustan? Sí, muchas gracias Que le bendiga Yo como dije, ahorita no tenemos dinero Pero yo busco ahí cositas como ayudarle a Betty Si las vende, pues, en mi modo Y si no, pues, que las use ella, ¿vea, Betty? Sí, sí, gracias que Dios me la bendiga Y, este, algo otra cosa que quieras decir, Betty También te queríamos preguntar cómo va la relación con Carlos Si vas a seguir con él o no Sí, sí ¿Vas a estar con él siempre? Sí, sí A ver qué Dios sí dice más adelante Ajá Bueno, ¿tienes comunicación con él? ¿Le llama por celular a usted? Sí, sí, yo le hablo Ah ¿Está en comunicación entonces? Sí, sí Sí Y, este, y con o de ti, le invete ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a irlo a ver? ¿O vas a esperar que Dios, vaya? Ajá, que Dios lo levante Sí Y venga para acá, vea, para el parque ¿Mientras vas a orar? ¿O cómo vas a hacer? Sí, esto, ya, yo le he puesto la mano de Dios Sí, verdad Sí Qué bueno ¿Me vas a comprar boxe? No, ahorita, estamos fregados Está malo, va Sí Ahorita, estamos fregados Pero te podemos ayudar a venderlo Sí Podemos ayudar, va Yo puedo ayudar ahí a echarse la mano Ahí le cayó lo que le regaló a Luis, señorita Bueno, mi gente, quedamos este video para todos ustedes Desde el canal de Lucy, Henry S.B. Misiones para todos Y ya tenemos que mostrar Como queremos Vamos aС